hola que tal bienvenidos a canal de homario y bienvenidos a la review de outlast 2 os preguntaréis entonces que porque estoy grabando un gameplay de counter strike y es por el simple hecho de que creo que es mucho más entretenido ver un gameplay de counter strike mientras hablo de cualquier otro tema antes que verme a mí directamente antes de que verme a mí la cara directamente hablando de eso de de ay dios mío espérate que me cuesta mucho hablar vale lo que iba diciendo voy a hablar de outlast 2 una review mi más sincera opinión sobre el juego lo haré mientras subiendo un gameplay de counter strike pero no voy a prestar mucha atención al juego y además no voy a comentar nada del juego o sea quiero que escuchéis este vídeo como si fuese un podcast a no ser que os interese de verdad hacer el gameplay sino pues también podéis verlo mientras grabo el gameplay pero ya os digo que lo interesante va a ser simplemente escucharme así que no hace falta que os pongáis el vídeo para verme de hecho ni siquiera voy a jugar bien por estar hablando mal dicho esto voy a comenzar la review de outlast 2 bueno porque porque no grabo lo que sería un gameplay de outlast 2 para hablar de outlast 2 no pero no lo hago porque creo que es un juego que que como se dice que debéis de jugar por vosotros mismos sin sin nada de sin nada de sin nada de porque si no sería como un spoiler sabes o sea tenéis que disfrutarlo vosotros y ya está dicho esto ya comienzo a hablar del juego en sí pero quería quería comunicaros o sea quería decir algo del juego que se me ha olvidado decir o sea esta parte del vídeo lo he hecho lo he hecho antes de lo he hecho después de terminar ya la review y simplemente quería deciros una parte que se me ha olvidado comentar y es que tiene el juego presenta muy buenos gráficos para la época en la que estábamos para la época en la que está joder este no lo he visto muy vistosos eso por supuesto representa una cierta mejoría con respecto al primero no es tan tan notable realmente pero sí que son buenos gráficos se aprecia y eso moda así que perdonad lo dicho perdonad por el corte y ahora volvemos con la review y ahora habrá otro corte seguramente el sonido el sonido del juego produce un gran ambiente y hace que en muchas ocasiones estemos en alerta constantemente y que cuando nos persigan que nos pongamos mucho más nerviosos lo cual en un juego de terror siempre es de siempre es de agradecer no las pilas ya no las regalan al menos ya no con respecto al primero en el primero es que la regalaban de forma muy exagerada o sea nunca tenías problemas de con eso sin embargo ahora en este segundo pues tienes que estar más al loro con eso y él no significa que sea difícil para nada o sea es muy fácil conseguir pilas y es muy poco probable que te quedes sin pilas pero si te quedas si te quedas muy pillado en un sitio así que hay probabilidades de que te quedes de que te quedes sin ver y por lo tanto de que te maten de que te maten más fácilmente recuerdo que en el primero no tuve ningún problema con ello nunca me quedé sin pilas mira este hay muchos menos sitios para esconderse pero estoy jugando mal por eso porque estoy comentando esto y estoy con una hoja y tal viendo los puntos que quiero tocar vale espera a ver vale hay mucho que iba diciendo hay mucho menos sitios para esconderse sin embargo vamos a tener que huir mucho menos de los enemigos realmente pues en realidad lo que abunda sobre todo en este videojuego son las persecuciones el hecho de que te persiga un enemigo el hecho de que te persiga vale es que no estaba mirando a la pantalla vale esa esta partida es una mierda el hecho de que de que te persigan un enemigo y no tener que esconderte sino avanzar recto esquivando algunos está con intentando ir por el camino correcto esto me ha gustado mucho por una cosa y es que le da un toque totalmente diferente diferente al juego haciendo que se nota que es que se nota y realmente que es un juego distinto y no un audaz 1.5 ni nada parecido pero obviamente manteniendo la esencia del del primero y la misma y la y obviamente la misma jugabilidad además de que las personas las persecuciones son geniales o sea perdón son geniales le dan mucha más acción al juego y te mantiene en tensión solo que a veces pues tenemos que saber mucho mejor el camino correcto y tal pero lo dicho le da mucha más acción al juego y más movimiento en el primero tenías que tener mucha más habilidad con esto de esconderte y tal se echa de menos las notas del primero odlas eran mucho más sentimentales y bueno los vídeos de este personaje solo describe lo que veo bueno espera hay en ocasiones en las que el protagonista ahora ya no escribe notas en las que expresa lo que siente y tal sino que ahora simplemente graba una escena y la comenta pero lo único que hace es describirla lo cual es una mierda es que no es para nada descriptivo eso se echa mucho de menos del primero el primero en ocasiones se ponía a apuntar a hacer anotaciones en las que se expresaba y se expresaba bastante bastante bien si y eso le quitaba un punto y eso le daba al primero un toque sentimental pero es que eso ahora ya no está aunque ahora los toques sentimentales de este odlas 2 quizás son ahora mucho más fuertes debido a debido a que a las alucinaciones del propio protagonista estas alucinaciones hacen que conozcamos mucho mejor la historia del protagonista y solo por el hecho de tener estas alucinaciones hacen que sea mucho mejor que las simples notas ya que creo que expresa mucho mejor los lo que lo que piensa lo que siente el protagonista que las propias anotaciones que te que había en el primero solo que aún así se echa se echa aún así se echa de menos las anotaciones y creo que debería deberían de estar es evidente que era algo necesario y encima lo de las grabaciones que hace él creo que directamente sobran o sea es que no tiene sentido ninguno las descripciones que hace son ridículas describe algo y es como no sé es algo tan mediocre o sea es como decir veo no sé veo algo o sea veo un banco y ya está y no tiene nada es ridículo los toques sentimentales se notan mucho más a medida que va avanzando el juego al principio es más como un sus realizaciones son más como un what the fuck esto no tiene sentido sabes no tiene sentido ninguno pero luego ya a medida que va teniendo alucinaciones vas con cogiéndole el la iba escogiendo de la idea de estas alucinaciones va escogiendo y sabiendo mejor lo que lo que realmente son de por qué por qué esa por qué es así por qué pasa todo la historia aunque diferente sigue siendo espectacular en este bus las dos quizás solo con el guión de este juego se podría hacer una estupenda película ay dios mio a ver que iba a decir la trama te mantendrá enganchado durante todo el juego que hará que quieras avanzar todo el rato ahora la cámara que esto me ha gustado bastante a la cámara tiene una función de para poder escondar con la uve tiene una función para poder escuchar voces no ahora tiene una escucha para poder escuchar voces y y saber más o menos la distancia en la que están esto nos ayudará para nos ayudará en el caso de que estemos escondidos en algún sitio y dudemos de si hay un enemigo cerca y así saber si podemos salir o no esto es un punto que me ha gustado bastante debería haberlo tenido el primero hubiese estado en el primero sobre todo hubiese estado genial pero que esté en este también ha ayudado bastante no es imprescindible para nada pero siempre es un punto a favor y me ha gustado mucho creo que es algo que si hacen otro outlast o un dlc o algo como lo hicieron en el primero estaría bien mantenerlo porque está genial a ver a ver este a tomar por culo vale que más que más que más ahora el espacio en el que podemos correr es muchísimo más amplio por qué porque no estaremos dentro de normalmente no estaremos dentro de de una casa, manicomio, palacio, lo que sea estaremos en muchas veces estaremos simplemente en la calle simplemente lo cual nos será mmm tendremos mucho más espacio para correr y tal ojo esto no significa que sea para nada un mundo abierto el juego sigue siendo lineal y es un camino recto totalmente recto ahora va a venir uno para aquí sigue siendo un camino totalmente recto y para avanzar en el juego simplemente tenemos eso que avanzar recto y ya está no tiene pérdida de hecho muy pocas ocasiones te vas a perder en el juego bueno no te vas a perder nunca o sea si te pierdes no tienes vamos un camino recto o sea no tiene pérdida en ningún momento te vas a perder eeeh mmm a ver que más que más que más tengo que más puntos tengo que tocar vale me han matado al principio del juego nos dará un poco de miedo con nos dará poco miedo con respecto al primero el primero creo recordar que ya empezaba bastante más fuerte este no, este no este es algo más lento en ese sentido pero poco a poco nos meteremos más en la historia y digamos que en todo lo que nos sucede al principio pues bueno si tengo que hacer una comparativa del primero pero con respecto al segundo en el principio diría que el principio es mucho mejor el primero sin embargo ahora que he terminado el o sea ahora que me he pasado ambos juegos no sabría deciros exactamente cuál me parece mejor en serio o sea me han encantado los dos me han encantado los dos y no puedo decidirme el final es glorioso magnífico a mi personalmente se me puso los pelos de punta en serio o sea nada que envidiar con respecto al primero pero nada eeeh el final te deja con ganas de más a pesar de que el videojuego es más largo que el primero y no porque ay mierda me han matado y no porque tengas esa sensación de que el juego es corto sino más bien por el final que te esperas algo que te esperas algo más algo más aunque siga siendo un final en mi opinión perfecto o sea pero siempre quedas con ese regustillo de no esto es me sabe a poco no es un final sorprendente digamos pero sí que perfecto y te toca mucho en el kokoro en conclusión es un título imprescindible si te gustan los videojuegos de terror y con una muy buena historia es perfecto además de que el precio es muy ajustable al contenido o sea bueno ajustable o sea me parece incluso diría que muy muy barato para lo que en verdad es así que no veo excusas para no comprarse para no comprarse el juego me parece muy muy barato me parece muy barato para lo que en verdad es así que ya sabéis comprad el juego por favor vale creo que ya he dicho prácticamente todo lo que tenía que decir joder tú para haber jugado tan mal porque no le estoy prestando atención estoy quedando al cuarto porque os juro que no estoy prestando atención ninguna o sea estoy mirando en una hoja y leyendo cada cosa que necesito que necesito que necesito decir sobre el juego creo que esto es todo he dicho ya prácticamente todo así que no sé si si queréis continúo el gameplay continúo el gameplay hasta que termine el juego si eso puedo decir yo que sea alguna cosa de juego aprovecho para decir que que si no no es que no he continuado la serie que tenía de las dos porque tuve problemas con una parte que no pude grabar bien no pude grabar bien una parte y bueno al final pues avance mucho en el juego creyendo yo que que iba todo correcto y nada o sea al final así que al final no he podido subir más no no va a haber más gameplays de outlast 2 lo siento mucho es una lástima eh pero bueno yo os aconsejo que que juguéis el juego y que os lo compréis está para todas las plataformas o sea playstation 4 y xbox one y pc o eso creo yo sí creo que sí creo que sí que están para todas las plataformas ahora mismo no estoy seguro pero creo que sí si el primero estuvo tiene que estar el segundo también tendrá que estar y el precio oscila entre a los 25 entre 25 euros y 30 creo recordar creo recordar que cuando lo vi en steam eran por 25 euros 25 26 euros así que no veo excusa para no comprárselo vale eh quedan 30 segundos para que se acabe este gameplay así que nada eso ha sido todo de la review espero que os haya gustado y que juguéis al juego terminaré el gameplay de counter strike y ya pero esta si ya esto ya ha terminado la review ya ha terminado a ver quedo cuarto va 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 toma ya por detrás cuarto bueno pues esto ya ha finalizado espero que os guste like para más suscribiros y adiós a todos todos vamos a ver amigos